Hola, bienvenido nuevamente a Kirby la Tierra Olvidada. Estamos en el mundo extra Islas de Sueños Olby. Y hoy vamos a jugar Naturaleza Olby. Así que entramos. Tenemos que juntar 50 destellos. Comenzamos. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Vamos con todo. A ver, yo te absorbo. Y a este lo eliminamos. Veo el primero chicos. Vamos a por él. Eso. Uno. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Este me ha pegado. Me las paga. Todo por culpa de este otro mono. Vamos. Dos. Quítense de aquí. Aquí hay otro. Tres. Cuidado donde tiran el martillazo porque ahí estoy yo. Avancemos. Martillo, martillo. Martillo vulcán. Vamos por aquí. Cuatro. Quítense. Quítense. Eso. Quiero absorber a este. Sí. Vamos. Cinco. No me pudiste pegar. Vamos. Hay que agarrar cinco de estos. Quítense. Vamos, vámonos. Dos. Esta vez tiene que tener algo. A ver, a ver. Sí que tenía. Tenemos tres. Cuatro. Aquí hay otro. Cinco. A ver. Aparecieron tres más. Perfecto. Vamos. Ocho tenemos ya. Lechita. Qué delicia. Sí, sí, sí. Voy a absorber al anciano. Monedita. ¿Qué será? Shadow. Otro más. Aquí hay algo. Aquí hay otro. Otro más. Cuidado que me pega. Un búnker. Comida. Vamos. 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 Un búnker. Toma eso. Toma eso. ¿Volvemos a atacar? Toma eso. ¡Toma eso! ¡Uy! Esta vez sí se liberó ¡Toma! ¡Uy! ¡Que me pega! Se ha enfurecido ¡Adiós! ¡Muérase! Tres más Parece que ya recuperaste todos los fragmentos de alma de Leo exparcidos por este lugar Pasemos a la siguiente zona Pasemos entonces Menos mal que nos avisan chicos Así estamos seguros de no dejar nada Avancemos Tenemos 14 creo yo ¡Quítese! ¡Chocolate! Por aquí Hay que eliminar a este Sin piedad ¡Quítese! Cuidado con estos fantasmas ¡Quítese! No hay nada por aquí Solo momias No puede ser con mi puntería Oh aquí hay otro Vamos 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 Te absorbo Vamos que te absorbo Te absorbo Eso A un lado Por aquí Venga che con chupapi Listo Quítense, quítense, quítense Momias Aquí hay algo Moneda nada más Avancemos Avancemos Quítese Una galleta, que rico Aquí hay otro Diecisiete Monedita Absorba este Si Bien Quítese de aquí Quítese, quítese, quítese Quítese, quítese A ver que tenemos aquí Si, si, si A ver, tres más Me sirve Ya tenemos todos los fragmentos de esta zona También, así que avanzamos Tenemos veintiuno A ver que hay por acá Solo monedas Me las llevo Igual sirven Hay un trofeo Me lo voy a llevar Por supuesto Me lo voy a llevar Por supuesto Vámonos de aquí El hongo El hongo Caiga de ahí Caiga de ahí Desde arriba es bien valiente Pero baje aquí Quítese, quítese Vamos Avancemos Cuidado Que me cae encima de esta cosa Quítese A ver aquí Cómo le hago Pensé que iba a caer En el veneno Pero no Llevamos Veintitrés Avancemos chicos Veintitrés Cuidado Cuidado con esto A ver Aquí hay algo que brilla Vámonos Uy apareció otro Cuidado ahí Veinticuatro Uno para la mitad Uno para la mitad Tomate Vamos Cuidado Que me cae encima La piedra Cuidado Avancemos Necesito la foca Necesito la foca Véngase Eso Lo malo que se me va a desaparecer La espada Eso Bien hecho Otro más Tenemos La mitad Exacto Veinticinco No me pueden pegar Absorbemos La espada Otra vez Uy era moneda Pensé que había otro Sigamos avanzando Vámonos Cuidado con la roca Quítese 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 Que nos matan Quítese 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 Acuérdate Kirby Casi se derrumba eso Cuidado Cuidado Acabo de ver otro Acabo de ver otro Y una hamburguesa Tenemos todos los de esta área La hamburguesa me la llevo por supuesto A ver que hay aquí Papitas Y monedas Avancemos Al infinito Y más allá Vámonos Vámonos Cuidado aquí Quítese Fuego Por acá Cuidado 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 Bien Bien Eso Si en caso dejamos algunos Solo regresamos A ver Todo El nivel Nuevamente Antes de pasar Al siguiente lugar Menos mal que nos avisan A un lado conejo Ahora Uff Ey Vamos No sé que le pegué ahí Pero se abrió esto 33 33 33 Perfecto O 34 No vi bien Cuidado Desde aquí Avancemos Avancemos A ver Cuidado Quítese de aquí Señor 35 Pueguecillo Eliminado Uff 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 Vamos Casi me pega esa cosa 5 Por aquí Bien Completamos Completamos Todos los de esta área Cuidado Cuidado Avancemos Hay que eliminar este conejo A ver Me pongo recto Me pongo recto Listo Bueno Ni tan recto Estaba más torcido Que Que saber que Hay que matar De las bombas Uff A ver si hay otro aquí Monedas Mueran Por aquí Cuidado con ese conejo Otro más 39 Nos faltan 11 Nos faltan 11 11 chicos 11 Acabo de ver otro Está al fondo Pero primero Vamos a revisar Acá Si 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 Vamos Muerte Bien Cuidado Rápido Aquí Rápido 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 Aquí esperamos Y Adiós Y Adiós Faltaba este Si Si Vamos a ver Porque está abajo 41 Me faltan 9 Me faltan 9 Chicos Uy Que puntería Tuve que tener ahí Cuidado 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 Me faltan 8 No Y ahora Como llevo ahí Uy Menos mal Perfecto Vamos por acá Una piedra rareza Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Quítese conejo Quítese Tengo que bajar Acabamos con este A ver que aquí No hay nada Tres más Completamos los de esta área también Perfecto Subamos rápido Subamos rápido Subamos Uy Subamos rápido Subamos rápido Subamos rápido A ver Acabamos con este Veamos que hay No hay absolutamente nada Vamos 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 Uy Milagro 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 No me he caído A un lado Trompo Otro más Avancemos Avancemos Chicos Tomate A ver Este lugar Lo conozco yo Gorilongo Nuevamente Pero esta vez Está celeste Vamos a por él A ver Bestia Forzuda Ilusoria Gorilongo Espectral Vamos Cuidado 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 Es bastante rápido Aquí estoy Es bastante rápido Chicos A ver Uy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Lo pego de lejos No Me tengo que acercar un poquito más Cuidado No Me ha logrado pegar No me lo creo Ahora tengo que ir A por él Tengo que ir a por él Porque ya no tengo Lo de lanzarle de lejos Absorbo nuevamente Sí, sí, sí Cuidado 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 Vamos Su punto débil Su punto débil Uuuuh 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 Uy Tres veces me atacó No me lo creo Hay que tener cuidado Voy a por ti Vamos, vamos, vamos Mi espada Que se desaparece Bien Vamos a por él Sí, sí, sí Aquí abajo no me logra trabar Lo hemos enfurecido Lo hemos enfurecido Vámonos Vámonos Va a hacer su giro Se va a marear entonces Hay que estar cerca de él No muy lejos Vamos, vamos, vamos Vamos a por él Aquí no me pega Uy, me logró pegar Había calculado que no me pegaba Me alcanzó a pegar Cuidado, cuidado Que me está haciendo bastante daño Bien, bien, bien Vamos, vamos Lo elimino Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que me gana Cuidado que me gana Sí Estuvo así de ganarme Pero al final Ha muerto Está un poco más mamadísimo Que el otro Que el otro A ver Hay cinco aquí Sí A ver si conseguimos el 50 50 50 de 50 Todos obtenidos Superada La fase Trofeíto Uy, este está Bien chulo El gran hallazgo Del explorador Salgamos de aquí Los jefes aquí Al parecer van a estar más fuertes Y eso me gusta bastante Una nueva pantalla Costa Olbi Tenemos los primeros 50 Perfecto Bien Bien, bien, bien Bueno chicos Finalizo video el día de hoy Acá En el próximo video Vamos a por Costa Olbi Y vamos a conseguir Todos los fragmentos O destellos que estén ahí Si les ha gustado este video Recuerden dejarle su me gusta Recuerden suscribirse también Activar la campanita De notificaciones Les recuerdo que estoy En todas las redes sociales Pueden buscarme como Jueganíbal Enlaces en la descripción De este video Hay contenido ahí para ustedes En todas las redes sociales Y nada Un saludito Y hasta la próxima